El de Itera, Segovia, en mi kilómetro 11, acá arriba, a hacer ambas apó, carrito de amano, ambas de plástico, a la cita, a sobrevivir jamás, a mantener jamás, a hacer familia que a mí, que hago después en 10 dólares, que tienen señetas, a otros señetas, porque escuela, me ayuda jamás, ambas apó, a esa vez, a sobrevivir jamás, a ganar jamás el pan de cada día. Llegamos hasta el kilómetro 11, acá arriba, asentamiento, Sagrada Familia, hoy para conocer la historia de una guerrera mujer, Doña Elda Segovia, de 69 años. El motivo de nuestra visita es por un video donde ella comentaba su historia, recorre las calles buscando materiales reciclables, y todo lo que puede recolectar lo hace y trae en esta precaria vivienda, pero donde siempre comparte con todos sus seres queridos. Acompáñanos a conocer la historia de Doña Elda. II. Ya, estamos en Dáronge, estamos en elider nuevas, los países del Paraguay, siempre podemos encontrar funcionar, siempre podemos fenónicamente, pero también podemos decirle, difíciles aquí en la educación no hay más, porque nosotros hemos hecho deben estar aquí, con ellos pleinemos, healthier teams, , 8 la mitad la menor pero que tengo 7 la mitad escuelero la escribe una final a secar gobelá ya tende mi viaje de escuela hija o falta mi miro siempre hoy con la o falta la cosa abuela de manto que quiero es el dame manteo guan y cual de cuervas esa patrulla escuela de guaco falta ceja un misa yo yo siempre siempre la carito de la mano me me ha gasto plástico jamás y las pitas hoy mi mío baby oye ms cobre jamás misa ayudamos por ti ya saben de mí ya la ley por diablo que tú tengo amas